hola mi nombre es roberto crombo estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de aislamiento como una oportunidad para ti para tus familiares para la persona con la que estás porque es una oportunidad parar para poder hacer aquello que a lo mejor tienes guardado en el cajón ahí y nunca has tenido el tiempo para hacerlo hombre repito ya lo había dicho en otro vídeo si es volar en parapente no va a ser posible pero seguro que en casa tienes algo que puedes realizar yo te quiero hablar hoy y en este vídeo de una cosa importante el hecho de que rompas la semana y te mantengas en la disciplina de semana laboral fin de semana para que todos los días no te parezcan iguales normalmente en el fin de semana hacemos algo distinto en este periodo de aislamiento como los días son parecidos las actividades son parecidas no vas a ir muy lejos no te puedes desplazar no vas a ver a la familia muy probablemente acabes anulando el fin de semana puesto que además el trabajo bueno si trabajas online vale pero si no puedes trabajar o si estás en cuarentena pues no vas a tener algo que rompa esa rutina pero es importante que lo hagas es decir aquellas actividades que antes hacía a lo largo de la semana con unas horas muy concretas pues que sigas haciéndolas a esa hora en la medida en la que puedas claro si salías a correr no por alguna actividad a esa hora que sea una actividad física porque porque tu cuerpo te va a pedir eso porque su rutina no rompas esa rutina porque cuando termine este periodo te va con constar muchísimo volver a recuperarla por tanto trata de mantenerte en lo que eras el modelo de semana anterior separando aquellas actividades que sean reflexivas o que sean de relax o que sean físicas o que sean simplemente sociales trata de mantenerla dentro de los rangos horarios de la digamos de una de la vida normal que tenías antes trata de hacerlo así desde ya cuanto antes porque si no pierdes esa rutina y acabas como en un en una inercia que te llevará a sentir que todos los días se parecen al mismo y eso te aconsejo y te sugiero que no conviene y te aconsejo que no te lo permitas no lo permitas a ti y a las personas que viven contigo si es que estás con otras personas muy importante por tanto el fin de semana tienes que comida familiar pues claramente bueno aquí ya son todas comidas familiares bueno tratar de que sea algo distinto por los platos por el tipo de comida que hagáis que se note que sea un domingo que se note que sea un sábado en fin que a lo largo de la comida conectes con los familiares tus padres o tus hijos cosas que de alguna manera permitan a tu mente recuperar o mantener de alguna manera es esa disciplina que tenías que tenías antes eso te va a permitir también romper el ritmo semana laboral fin de semana y hacer que de alguna manera pues no te aburras y notes que algo está sucediendo y que bueno todos los días no son iguales esto de alguna manera era lo importante que quería decirte en este vídeo como siempre lo que te invito a hacer si tienes una estrategia mejor o alternativa por supuesto que la comentes en los comentarios si no lo estabas haciendo y vas a empezar a hacerlo sí que te pido también que vuelvas aquí y lo comentes para que todo el mundo sepa cómo te ha ido si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que alguien le puede beneficiar verlo por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos amigas y si no estás suscrito suscrita dale a la campanita y así yo te podría avisar en el momento en el que publique el siguiente vídeo que va a ser dentro de muy poco así que nos vemos en el próximo hasta luego